A través de un verso claro y emotivo, el cancionero manchego del tío Tomiza pretende hacer que los lectores disfruten con las costumbres, tradiciones y vivencias que tenían lugar en la mancha manchega. Temática diversa que afecta a la vida común de los ciudadanos y principalmente reflejándose la vida en la que transcurrió mi infancia. Más de 400 estrofas que aluden a la vida ordinaria. Coplas a diferentes pueblos del corazón de la mancha. Aparece Don Quijote en su eterno deambular por la inmensa llanura y también romances con venas jocosas y burlescas. Temas cotidianos, desde los oficios a el simple hecho de ir a la escuela, eso genera o la labor del vecindario o las figuras familiares, la figura de la suegra, la figura de la madre y principalmente el amor también. Quiño Especial merece el título del libro. Tomiza es un acto muy manchego, es hacer esparto y entonces en muchos de los pueblos existe este mote, este apodo. Y bueno, pues un pequeño homenaje a toda esa gente, a todos esos filósofos pardos y a todos esos que hicieron la vida más agradable en épocas pasadas y no muy pasadas. Entonces pues quise hacerle ese homenaje a través de la figura del tío Tomiza. Poesía popular para ser cantada.